Elena, toma un bar 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 Ay señoras y señores, eso sí que daba pena Que nadie le da un bombón, un bombón a las pobres renas En la calle de la calma morena estaban bailando plena Bailando a la rica plena, a la rica plena Selena toma bombón, toma bombón de nena Selena toma bombón, toma bombón de nena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!